Los últimos pasos del presunto asino de Engativá. Colombia aún intenta superar el impacto del caso de Sofía Delgado, cuando otro suceso trágico sacudió la localidad de Engativá. Esta vez, las víctimas fueron Santi Esteban Beltrán Ramírez y Susan Beltrán Ramírez, que generaron profunda tristeza e indignación entre los habitantes del sector. Decenas de personas se reunieron la noche del martes en una velatón en honor a los niños, llevando flores, fotografías, peluches y pancartas, en un acto de rechazo a la violencia y el maltrato. Entre los asistentes, algunos relataron haber sido testigos de lo sucedido. Una residente de la zona y empleada en un parqueadero cercano a la vivienda de la familia, le explicó al tiempo que nunca percibió signos de conflicto o maltrato entre los padres y sus hijos. El quería mucho a sus hijos, comentó, subrayando que la familia no tenía mala reputación y que incluso solía ayudar a los padres llevándoles a los hijos al colegio cuando trabajaban temprano. Otro testimonio impactante provino de un vecino que prefirió mantener el anonimato. Contó también el tiempo que recientemente había conversado con el padre de los niños y le había advertido sobre los casos de violencia Darwin Andrés, el presunto agresor, respondió en ese entonces, le llega a pasar algo a mis hijos y yo me muero. Sin embargo, en medio de la confusión y el dolor que rodea el caso, vecinos cercanos han sugerido que el hombre padecía trastornos mentales. Según los testimonios, Beltrán no asistió a una cita médica de control psiquiátrico el mismo día de lo sucedido y, al parecer, había dejado de tomar sus medicamentos. Este antecedente ha planteado interrogantes sobre la estabilidad mental de Beltrán y su influencia en los trágicos eventos. Roberto Durán, vecino de la familia, mencionó que conoce a Beltrán desde que el presunto tenía ocho años. Según Durán, el hombre había sido diagnosticado con esquizofrenia y su hermana se encontraba hospitalizada desde hacía una semana. Recordó haber notado comportamientos extraños en Beltrán durante los días previos, especialmente cuando el sábado lo encontró en la entrada de su casa, enojado y hablando de manera agresiva. Esa madrugada de lunes, Durán se percató de que la luz en la habitación de la familia permanecía encendida, algo inusual dado que los niños debían madrugar para ir al colegio. Vi el cuarto con las luces prendidas, relató Durán, quien también observó siluetas moviéndose dentro. Otros vecinos reportaron que el mismo día del crimen, en la mañana, Beltrán fue visto regalando dinero, comprando objetos y bebiendo en exceso. El hombre de aproximadamente 31 años fue detenido en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá. En la noche del martes, Beltrán compareció ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura y le imputó cargos por homicidio agravado. Aún no se conocen los avances en la investigación ni se han revelado las causas que habrían llevado a Beltrán a cometer el crimen. La comunidad sigue consternada y en búsqueda de respuestas, mientras se espera que la justicia aclare los motivos detrás de este suceso que ha marcado a la localidad de Engativá. Queremos conocer tu opinión, te invitamos a suscribirte y los esperamos en la próxima, hasta pronto. Gracias por ver el video.